Bueno, en su documento nacional de identidad, como lo llamamos, figuran 35 años, pero debe ser unos cuantos ya que andan muy inquietos pensando qué compañía lanzar, qué idea plasmar, solo, con amigos o con socios. Ya tiene un antecedente bastante importante, fundó Grupón, Avenida en Argentina y actualmente es un sueño hecho realidad, vamos a ver si es así, y Únigo, que es una compañía de seguros en formato digital. Vamos a presentar aquí en esta cumbre internacional de jóvenes líderes, un placer tenerlo, Federico Malek. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Por suerte, gracias por la presentación. Un gusto estar acá en esta cumbre. Bueno, hablamos hace un rato con otro de los invitados de lo que es el auge y la caída, experiencias que han sido algunas que han dado en el punto exacto, en el clavo, como decimos, y otras que, bueno, no pudieron ser. Contale a la gente cómo uno, como emprendedor, se recupera, se recupera rápido o no, se aprende de esos errores. Bueno, nosotros tuvimos un montón de experiencias. De mi lado, yo siempre digo que es una especie de montaña rusa emocional emprender. Tuvimos grandes empresas con lo que en Sirio y con Varys llaman blitzscaling, que han blitzscaleado, o sea, que han tenido ratios de crecimiento enormes, como fue Grupón en Argentina y en el resto de Latinoamérica. Y empresas que yo digo que siempre fueron grandes oportunidades de aprendizaje, como fue el caso de Avenida, que por diferentes motivos no resultó ser como nosotros pensábamos que quería ser. Yo creo que lo que define un emprendedor es su alta tolerancia a la frustración. Entonces, la única manera de poder emprender es tener una alta tolerancia a la frustración. Entonces, cómo uno se supera o se sobrepone de una situación así es por, yo creo que ya viene de fábrica, que es por justamente su alta tolerancia a este tipo de desafíos. Y eso es lo que nos llevó a fundar una tercera empresa que hoy en día es la aseguradora, o una de las aseguradoras que más está creciendo en la Argentina, Unigo, que no solamente es una de las que está más creciendo en la Argentina, sino que es la que mejor experiencia provee al asegurado, que se ha convertido en una marca registrada acá en Argentina y definitivamente una de las empresas digitales referentes del mercado. ¿Cómo se lo tomaron las empresas tradicionales del mercado asegurador? ¿Cuándo, bueno, ustedes plantaron bandera y dijeron, acá estamos? Dijeron, acá estamos con una versión, un formato digital, dándole los mismos o inclusive mejores beneficios a los asegurados. Y bueno, vos sabés que cuando uno viene a disrumper en el mercado... Es disruptivo, por supuesto. Cuando viene, se genera ruido, ¿no? Genera ruido. Hay una frase que no sé de quién es, la verdad que habría que averiguar de quién es, es que dice primero, primero te ignoran, después te insultan y después les ganás. No, una cosa así. No me acuerdo de quién era, una cosa así. Y nosotros atravesamos todas esas fases. Cuando uno genera una propuesta innovadora y viene a romper el status quo, es lógico que en el canal tradicional de cualquier industria donde uno esté ejerciendo su profesión, genere ruido y genere resistencias. Y no fue la acepción, y único no fue la acepción, pero tampoco fue la acepción de despegar, de mercado libre, de tantas compañías digitales que han lanzado en Argentina y en Latinoamérica. Yo creo que después de generarse este ruido y esta frustración, muchos actores del mundo tradicional, de esa industria, empiezan a sumarse a este ecosistema, ¿no? Y de a poco estamos empezando a ver como esas primeras resistencias que veíamos en los actores tradicionales empiezan a sumarse al mundo digital para poder crear algo mucho más grande. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Y eso va a seguir pasando y se va a seguir profundizando. Hasta naturalizarlo, tal vez, ¿no? Bueno, vuelvo al punto anterior, Fede, y tiene que ver con esta pregunta que por ahí ya se ha hecho. Otras veces no es original, pero como decimos en Argentina, me lo banco. Es emprendedor, ¿se nace o se hace? Uf, qué pregunta, qué pregunta, qué pregunta. Yo recuerdo haber hablado esto contigo en otras ocasiones, pero para mí ser emprendedor es una profesión muy maldita, porque la verdad que esto que hablábamos de la alta tolerancia a la frustración y de esta montaña rusa emocional, generalmente es una montaña rusa que va para abajo. No es una montaña rusa. Mucho vertigo, claro. Exactamente. Y tenés que bancarte la frustración, tenés que seguir adelante. Y yo creo que lo que define a un emprendedor es la persistencia, es la consistencia de seguir dándole para adelante cuando la situación es adversa, cuando todo el mundo te dice que esto no va a funcionar o cuando te rechazaron de diferentes rondas de financiamiento, diferentes inversores, seguir adelante, seguir intentando. Eso es lo que define justamente a un emprendedor y a un buen emprendimiento. Yo no conozco ningún emprendedor ni ningún emprendimiento que haya tenido una curva de crecimiento muy prolija. Siempre ascendente. Siempre ascendente y que todo sea un camino de rosas. Al contrario, el camino es muy espinado. Entonces, yo no sé si se nace o se hace. Sé que hay que tener determinadas condiciones que tienen que ver con ser muy tolerante a los desafíos y a los obstáculos que te va a presentar el camino. Y no sé si eso se trae de la cuna o se va formando en el camino. Eso no lo sé. Pero si no lo tenés, definitivamente no intentes emprender. ¿Y vos a qué edad o en qué tiempo de tu vida, me imagino que adolescente tal vez, empezaste a notar esa cierta incomodidad o querer salir de esa zona de confort para emprender, que es un camino a la nada a veces? Bueno, en mi caso yo creo que lo traje un poco como de la cuna. Porque mis padres, ninguno es, diría, como profesional que ha trabajado en relación de dependencia ni nada de eso. Generalmente, los dos han generalmente trabajado en profesiones más bien independientes, con sus propias empresas, su propio estudio. Entonces, nunca tuve en mi casa el ejemplo de un profesional que ha trabajado en relación de dependencia. De manera que nunca tuve ese role model, ese ejemplo, a seguir del lado justamente para formar una carrera corporativa. Nunca tuve el interés de formar una carrera corporativa. Para mí no hace sentido formar o hacer una carrera corporativa. Ya el hecho de llamarlo una carrera me parece ridículo. Entonces, creo que desde chiquito dije que siempre quería trabajar para hacer algo mío y que el fruto de mi trabajo fue hacer algo que yo lo pueda disfrutar. Y creo que he vivido como respetando estos principios que hace mucho tengo, de realmente dedicarme a cosas que sean mías principalmente. Bueno, justamente habla del mérito y del esfuerzo. ¿Qué opinas? Te invito, ya que es un tema de debate muy en auge por estos días. ¿Qué opinas de la meritocracia? ¿Qué tema? La meritocracia es toda la meritocracia. Yo creo que es toda la meritocracia. ¿Qué te puedo decir? Definitivamente, yo creo que en Latinoamérica hace falta más meritocracia, ¿no? Y hace falta que vivamos más por los principios de la meritocracia. Pero para esto también hay que dar una igualdad de oportunidades, ¿no? Y en este continente es que vivimos una desigualdad tan grande, tan profunda. Yo creo que los líderes de este continente tenemos que trabajar en generar vehículos, vehículos en donde podamos de cierta manera promover ascensos sociales o promover justamente la igualdad de oportunidades a toda la población. porque dándole acceso igualitario de oportunidades a la educación. Yo pude formar mis empresas porque creo que he podido nacer en una familia, no tenía clase media alta, pero clase media de Argentina que me ha dado cierta educación. Y creo que eso fue la base para poder lanzar los negocios que he podido lanzar. Sé que mucha gente de este continente no tiene esas oportunidades. Y creo que como líderes es nuestra responsabilidad poder facilitar estas oportunidades para que todo el mundo pueda tener las mismas oportunidades y el mismo acceso a esta meritocracia que vos estabas mencionando. Bueno, es muy atinado lo que decís, teniendo en cuenta que esta cumbre está siendo vista por distintos actores y distintos también protagonistas de un futuro cercano o algunos que ya están o que están soñando con ser algún tipo de líderes en la empresa o en el ámbito en que se quieran desarrollar. Esta Latinoamérica dispar, no tan igualitaria, que hoy nos está viendo y escuchando obviamente tus... No digo consejos porque a veces es como caprichoso es decir consejos porque suena como palabra máxima. Pero sí sugerencias o puntos de vista de alguien que ha transitado ya un camino. Y a propósito de haber transitado un camino, digo, la pandemia nos tocó a todos y quiero saber en lo particular, ¿cuándo cerrás tu jornada de Unigo? ¿Cuándo llegas a tu casa? ¿Cuándo te encontrás en tu living, en tu cocina? ¿Cómo fue tu encuentro con vos mismo? Bueno, yo tengo dos hijos chiquitos, así que la pandemia nos ha hecho a todos los padres de chicos chicos como una especie de superhéroes, ¿no? Yo creo que es tremendo. Llevar el día a día con dos chicos chicos de dos y cuatro años que tengo yo es algo muy desafiante. Así que yo te diría que la mayor parte de mi tiempo fuera del trabajo y de los Zoom y de los Hangouts y de los Team tiene que ver con pasar tiempo con los chicos. Pero te voy a decir una cosa, algo que retomé después de mucho tiempo son las clases de blues. Yo toco la guitarra, que hace mucho no podía hacerlo. Y te digo que cuando se duermen los chicos a las 10 de la noche me escuchás en el living con el amplificador o el semivalvular. O para ahí se duermen con esas melodías. O hay veces que se mueven. Son como sedantes, ¿no? Y volví justamente a tocar, a aprender, así que estoy muy contento por eso. Cosas que retomé de, mirá, hace un montón de años, te digo, de, qué sé yo, hace como 10 años que no estudiaba blues y volví con eso, así que estoy muy contento. Bueno, yo le voy a proponer a Leandro Biotto Romano para el próximo año hacer las Malek Session, y te dice acá, no con tu experiencia como emprendedor, sino ya con la guitarra y la amistad. Si no, con la guitarra. ¿Te parece? Me encanta. Me encanta. Conseguíte un par de músicos más. No, por supuesto, armamos la banda. Conmigo no cuenten, ¿eh? Pero acá hay un guitarrista, hay unas chicas que cantan también, un coro, un vocalista. Vos que tenés, podés cantar. No, no, yo puedo hacer señoras y señores, como ustedes, Feo de Marac. Y se arma la banda. Desafío para el próximo año en el nuevo normal. ¿Qué te parece? Contá con eso. Dale. Contá con eso, estoy adentro. Bueno, ¿sabés qué está de moda ahora? ¿Qué? Mirá, a ver si la cámara nos toma. Este saludo. Eso. Codo a codo por nuevos desafíos, y lo mejor para vos, para tu familia, y para los emprendedores. Ustedes, gracias. Feo de Marac. Contá con eso. Muchas gracias. Este evento es posible gracias a Programa de Desarrollo de la Juventud del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. Nestlé. AES. Universidad de Puerto Rico. Infobae. Banco Popular. Agua de Coco Goya. Y Positiva Radio.